El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa desarrollando medidas para darle al peatón un lugar adecuado en los espacios viales del país. Con motivo del Día Mundial del Peatón, las autoridades de transporte inauguraron una nueva Zona 30 en el municipio de Santa Tecla. Es decir que sobre este tramo de la carretera panamericana, los conductores no deben exceder los 30 kilómetros de velocidad. Sabemos que controlar la velocidad sigue siendo uno de los elementos principales para poder controlar los siniestros viales. Este año en nuestro país hemos tenido un relativo éxito. En este momento tenemos una reducción de alrededor del 10% del total de siniestros viales registrados en nuestro país frente al año pasado. Esto a pesar de que el número total de vehículos que tenemos en el país ha crecido en un 10% en lo que va del año. Esta es la séptima Zona 30 que se entrega en el país y contribuye a la implementación del programa Escuela Segura, considerando que en el sector hay cerca de 7 centros educativos con una población de más de 5 mil estudiantes. Evidentemente las escuelas son los lugares donde nuestros niños van día con día a aprender y por lo tanto son lugares en los cuales garantizarles su seguridad integral, incluyendo su seguridad vial a la hora de trasladarse desde sus hogares hacia las escuelas y viceversa, es supremamente importante. Los usuarios de esta nueva Zona 30, que comprende desde la avenida Baden Powell hasta la séptima avenida Sur, aseguran que hoy se sienten más seguros al transitar por la vía. Yo miro bien estas medidas porque así nos brinda más seguridad, ya que algunos conductores, no la mayoría, pero algunos conductores que son muy arrogantes y que no dejan pasar a la gente o que van a altas velocidades. Yo miro que está bien que estén haciendo este tipo de medidas para proteger más que toda la vida de los salvadoreños. Año que está bueno porque yo he visto que bastantes personas no lo usan, entonces eso tal vez les llama la conciencia, que tomen conciencia para que ellos lo usen y que está bien que tomen esas medidas para hacernos ese recordatorio de que tenemos que cuidar nuestra vida. La administración del presidente Bukele implementa estos espacios en diferentes calles del país con la finalidad de volver más seguras estas vías para conductores y peatones. Gracias por ver el video.